hola gracias por acompañarme en otro vídeo de cultiva te con priscilla este vídeo se lo dedicaré al movimiento artístico conocido como romanticismo que surgió en contra de la ilustración reivindicando los sentimientos frente a la preponderancia de la razón el romanticismo se interesa por lo desconocido por lo nuevo por la exaltación de la naturaleza la vuelta al campo frente al éxodo rural de la revolución industrial el romanticismo tiene su origen en francia y está basado en la libertad compositiva con libertad de color luz dinamismo el romanticismo es ante todo una manera de sentir la pintura romántica abandona los motivos clásicos para comprometerse con la realidad política y social de las naciones es un arte inspirado por los ideales de la revolución francesa de 1789 como retorno a la fuente esencial del pensamiento se retornó al imaginario medieval y a las tradiciones folclóricas nacionales pues la sabiduría popular es una fuente inagotable de inspiración también resurgen temas y sentimientos cristianos y con ellos reaparece la nostalgia por los paraísos perdidos en los paisajes no interesan descripciones topográficas sino mostrar emociones humanas a través de dos vertientes principales lo pintoresco y lo sublime la pintura romántica se extendió durante casi 100 años en los cuales se distinguieron tres grandes periodos el preromanticismo fuertemente influenciado por el rococó exaltaba las ruinas y poseía una visión idílica del paisaje se representan escenas nocturnas cementerios y otros paisajes en los que se exaltaba la pasión y el sentimiento apogeo romántico el momento cumbre de la pintura romántica se da entre 1830 y 1850 con un predominio de temas relativos a la historia moderna así como una nueva concepción del paisaje francia fue el escenario principal de este periodo y post romanticismo de 1850 a 1870 se dio el último período de la pintura romántica en que se debilitó el movimiento y se dio paso a un cierto manierismo y en américa latina al costumbrismo las principales características que se encuentran en el romanticismo son libertad compositiva se usan temas clásicos pero representados con mucha libertad movimiento color y drama se convierten en el centro de sus obras dinamismo compositivo marcado por las líneas curvas y los gestos dramáticos figuras no estáticas a veces con posturas retorcidas se caracteriza por reflejar estados de ánimo y sentimientos el tema de la pintura romántica es el paisaje en su aspecto más salvaje y misterioso así como cuadros con temática exótica dramática y melancólica la noche y los cementerios se convierten en obras de arte los retratos de rostros suelen estar llenos de ternura dulzura y soledad se concibe al mundo como algo inabarcable para el ser humano lo que genera sentimientos de inferioridad y angustia ante la fuerza de la naturaleza en el romanticismo impera la historia nacional presumiendo con orgullo las raíces de los pueblos natales utiliza diferentes técnicas como óleo acuarelas grabados y litografías la textura comienza a ser valorada en sí misma y aparece en las superficies rugosas junto con las formas más sutiles la pincelada es libre viva y llena de expresividad desaparece la línea frente al color se recupera la potencia sugestiva del color liberándose las formas y los límites excesivamente definidos la luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones la escultura romántica se usa como expresión en jardines ingleses y cementerios la arquitectura romántica sólo se usó sobre todo de forma utilitaria y no decorativa en general los artistas románticos trabajaban en un solo medio la pintura específicamente en los primeros años del movimiento los artistas se centraron predominantemente en la pintura de paisajes que surge con personalidad propia de la época se emprende una auténtica batalla contra los románticos por considerar los artistas totalmente desvariados pero ya en 1819 empieza a notarse el primer destello romántico en el salón de parís de 1819 en medio de las cuidadas y exquisitas obras neoclásicas que se dan cita en tal exposición theodore jericho presenta la balsa de la medusa donde resplandece tanto en el fondo como en la forma un nuevo estilo emocionado y trémulo que recurre al color como principal elemento pictórico entre 1820 y 1840 se entabla una dura lucha en francia entre los pintores neoclásicos y los pintores románticos pintores románticos como de la croix pretendían subvertir el orden de valores establecido en lugar de mirar hacia atrás a los modelos clásicos artistas como theodore jericho eugín de la croix joseph mallard william turner francisco de goya y caspar david frederick hallaron inspiración en su propia imaginación este enfoque introspectivo se prestaba a una forma de arte que exploraba predominantemente el lado espiritual de la humanidad lo sublime de la naturaleza y sobre todo los frutos de la libertad personal theodore jericho fue un artista considerado el fundador del movimiento artístico romántico durante su corta vida pasa de su formación neoclásica en el taller de pierre gran a un planteamiento romántico para él el dibujo existe pero empieza a pintar directamente sobre el lienzo algo impensable para la academia fue el principal maestro de la época para jóvenes pintores incluyendo a de la croix inicialmente la balsa de la medusa fue motivo de escándalo y de turbación ya que narra un acontecimiento trágico basado en hechos reales el naufragio acaecido en 1816 frente a las costas africanas la balsa fue avistada por un barco francés e ignorada y por ello costó la vida a más de 100 personas jericho quiso dar testimonio de este escándalo social es una obra influida por el naufragio de enea de rubens su composición es dinámica movida con figuras retorcidas muestra el dramatismo con la luz en el mar y en el cielo los rostros reflejan la tragedia con personajes tratados de forma individual en un cuadro de grandes dimensiones además uno de los muertos sería de la croix eugène de la croix era gran admirador de jericho fue criado en un ambiente culto burgués y dedicado a la pintura y la música su arte se formó en contacto con la pintura flamenca italiana e inglesa del louvre extrae sus temas de las leyendas antiguas o de la literatura romántica comienza a presentar obras románticas desde 1823 como la libertad guiando al pueblo de 1830 obra que se convertirá en el símbolo de las revoluciones del siglo 19 esta pintura no distingue entre clases sociales pues representa personas de diferentes estratos sociales como resulta evidente por la ropa que visten los protagonistas por ello se considera un símbolo del arte político probablemente sea uno de los primeros ejemplos de este género y sin lugar a duda una de sus pinturas más apreciadas otra de sus grandes obras es la masacre de quíos de 1824 en ella la composición es movida sobresaliendo las figuras en escorzos su luz es uniforme pero posee detalles en claro oscuro hay gran expresividad en los rostros de los vencidos con la finalidad de plasmar los sentimientos destaca el tratamiento de las telas y la riqueza del atuendo turco con joyas perfectamente representadas otro gran paisajista inglés es william turner el cual prefiere la acuarela al óleo para conseguir tonos luminosos más sutiles más atmosféricos su cuadro más importante es lluvia vapor y velocidad una de las obras que más influencia tuvo en la pintura impresionista preocupado por la luz que en sus lienzos cobra gran esplendor y será su objetivo último en el final de su vida antecediendo al impresionismo en cuanto al color acude al círculo cromático que ya intuyó de la croix otra obra importante suya es la tempestad de nieve caspar david frederick alemán empieza a pintar en 1807 paisajes al óleo a los cuales les da una apariencia religiosa mística sus paisajes son religiosos la representación de la naturaleza alcanza la expresión más elevada donde las personas cumplen el insignificante papel de espectadores frente a la magnitud del paisaje algunas de sus obras son salida de la luna sobre el mar que representa un estado emocional el concepto de infinito el vagabundeo y las imperfecciones del alma y de los sentimientos francisco de goya como los primeros románticos a menudo usa temas sobrenaturales y de religiones antiguas pero siempre para describir los problemas de la sociedad o las emociones humanas por ejemplo entre 1819 y 1823 decoró su casa con 14 murales sobre temas que muchos los catalogan como terroríficos como el famoso saturno que devora a sus hijos dedicado al mito griego pero al mismo tiempo como los artistas franceses él también se dedica al tema de la rebelión política y la libertad humana como en el trabajo del 3 de mayo de 1808 donde habla sobre el miedo y la fuerza de los rebeldes españoles que son asesinados por soldados franceses una vez más un artista romántico ha colocado las emociones humanas en el centro de la obra haciendo que el horror de la muerte se viva de primera mano arquitectura en el romanticismo la arquitectura del romanticismo se evidenció principalmente en europa siendo francia inglaterra y españa las naciones donde más se representó cobró relevancia más que nada en el siglo 19 se recuperó el gusto por las edificaciones medievales sobre todo en inglaterra con las obras de john roskin william morris y edward pochin en francia las obras reflejaban los gustos de la nueva burguesía rica y opulenta fruto de la revolución que construye obras monumentales para su uso y disfrute su principal representante fue charles garnier con su obra le palais garnier del año 1875 en inglaterra el romanticismo se centra en la construcción historicista predominando el ambiente exótico y salvaje en las obras arquitectónicas palacetes iglesias y edificios gubernamentales son obras representativas de su arquitectura algunas de ellas son el parlamento de londres obra del arquitecto charles barry y el palacio de justicia de londres del arquitecto george edmund street españa por su parte se centra en la búsqueda de una arquitectura nacional el estudio de los monumentos autóctonos da como resultado la restauración de edificios al estilo isabelino y neomudejar se enfatiza el arco de medio punto el arco de herradura y el lobulado en la edificación evidencia una sobria y esterilizada decoración la almudena obra del arquitecto francisco de cubas la basílica de covadonga del arquitecto federico aparici así como las plazas de toro de emilio rodríguez ayuso son todas obras representativas de la ecléctica arquitectura romántica española la escultura no se expandió del mismo modo que las otras bellas artes y se limitó casi en su totalidad a esculturas y monumentos por encargo o decorativista espero que te haya gustado mucho este vídeo que te suscribas al canal si aún no lo haces le des me gusta lo compartas y que nos veamos en el próximo adiós gracias